Yvonne Govea Yvonne Govea trabajó al lado de artistas como Tintán y El Santo, además fue reconocida por su trabajo en la ciencia. El cine mexicano se vista de luto por el fallecimiento de Yvonne Govea, famosa actriz y vedette, quien se encontraba internada en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México, donde previamente le habría realizado una cirugía a corazón abierto. Lucero Campos, actriz y cantante que actualmente participa en el reality, La Voz Señor, fue quien confirmó la noticia en su red social de Facebook. Queridos amigos todos, compañeros, artistas y todos los medios que conocieron a mi querida Yvonne Govea, con profundo dolor les informo que acaba de fallecer a las 14.50 horas del viernes. Aquí nos encontramos en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México. Dios nuestro Señor, tenga misericordia y piedad de su alma y su espíritu. Mi más sentido pésame a su hijita, sus nietas, su hermano Javier y a Mar, que tanto la ayudó. Te recordaremos por siempre, amiga del alma. Escribió Campos. Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes de México hizo públicas sus condolencias a familiares y amigos, de quien en vida fue también reconocida por sus trabajos científicos. Andy comunica el sensible fallecimiento de la socia-intérprete Yvonne Govea, actriz, bailarina y científica de amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y la investigación. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Se lee en el comunicado de la asociación. Gracias por ver el video.